Mucha atención, la Asociación Hondureña de Maquiladoras ha entregado a COPECO Equipo de Protección Médica para Atención de Posibles Casos de COVID-19 Así es, esta entrega se realizó ayer en la zona norte del territorio nacional El presidente de la asociación, Mario Canaguati, entregó a las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias La donación de indumentaria médica para los centros hospitalarios del país Destinados a atender pacientes con COVID-19 Entregaron 7.800 botas biomédicas, 18.000 uniformes, entre ellos gabachas y pantalón Que bueno, porque se necesitan 100.000 mascarillas, 12.000 pares de anteojos, 50.000 gabachas y 10.000 pares de guantes Que bueno, mire lo que hizo la asociación de maquiladores Es que debe de haber apoyo de todos, hombre, pero que está, de apoyo de todos Y es que esto, el COVID, lo vamos a superar todos, don Eduardo, entonces el trabajo debe ser mutuo Mire, como todos estamos en casa, ayer estuve viendo la película Hemos estado viendo dos películas, virus y la otra es sobre lo que fue el ébola El ébola Epidemia, creo que se llama, ¿no? Sí, sí Pero no jong también, estoy medio... Si facilitate de lo que puede ser el ébola